Tristería aquí en este marco tan bonito que es el Minervi Park, la ciudad de Houston, Texas, querido César, donde hemos visto tantas, tantos, en los últimos, especialmente tres años, que hemos visto cómo estos asos de Houston resucitaron después de haber tenido temporadas de derrotas de más de 100, temporadas con más de 100 derrotas, hasta llegar a un campeonato improbable contra los Dodgers de Los Ángeles en siete juegos en la Serie Mundial 2017. Intentar casi repetir contra los Medias Rojas de Boston en esta serie de campeonato que no le fue muy bien a los asos de Houston y, por supuesto, también, claro, la situación esta de la Serie Mundial pasada, que también en siete partidos disputados, ahora a los asos le tocó bailar con la más fea. Pero hoy, hoy le tocó bailar con la peor, querido amigo. ¿Por qué? Porque después de una investigación de prácticamente nueve meses, en la cual fue catalizada por un anunciante anónimo que resultó siendo un pitcher, un ex pitcher lanzador aquí en los asos de Houston, de los cuales acusaba a esa institución de estarse robándose las señales y transmitirlas de manera electrónica a los bateadores cuando enfrentaban a los pitchers en la caja de bateo. Bueno, pues el comisionado de béisbol anunció el día de hoy que suspendía, hoy en la mañana, anunciaba que suspendía por un año al presidente de operaciones béisboleras, el presidente de operaciones de béisbol de esa institución, el mexicano Jeff Luno, y también al manager de los asos de Houston, el señor AJ Finch. Eso por la mañana. También anunciaron una multa de cinco millones de dólares a esa institución y también pierden sus próximos draft choices, los próximos dos drafts que siguen en el 21, en el 20 y en el 21. Pero ahí no quedó la cosa, porque en la tarde, querido César, el dueño de este estadio y de esa institución, el señor Jim Crane, anunció tristemente que despedía de manera inmediata e irreversible tanto al señor Luno como al señor Hinch. ¿Por qué? Porque era inaudito que estaban haciendo estas cosas y porque se les preguntó, según el señor Crane, vieron a la pupil, a la retina de ambos señores, a los ambos acusados, que si estaban haciendo este tipo de trampa que sabían que estaba pasando y que le pusieron un alto. Y ambos le dijeron que no se estaba haciendo esto y eso enojó mucho al dueño del equipo. Por supuesto, no hemos tenido la oportunidad de réplica tanto con el señor Hinch como el señor Luno, pero es una tristeza el hecho de lo que las alegaciones que al parecer son ciertas y que trajeron consecuencias. Y las cosas, querido César, amigos de Contacto Deportivo, allá está El Paso, Texas. Hoy los asos de Houston pierden a su presidente operativo de béisbol y también a su manager envueltos en este escándalo de robarse las señales del béisbol.